¿Pero qué crees? Seguimos en esto. ¿Podemos pasar la silla, Peter, por favor? ¡Ay! Tenemos aquí una... A ver, ven acá un segundito. Un segundito. Ya se me espantó. Exactamente. Estamos en nuestra sección muy esperada, Maki. Bienvenida. Se llama Derecho de Réplica, donde tenemos un famoso invitado para aclarar un punto que anda por ahí como que volando medio álgido. Y queremos que tú nos digas, Maki, ¿qué pasa con el apellido Soler? Tú te lo quitaste por decisión propia, te dijo tu expareja que te lo quitaras. ¿Cuál es la diferencia? Es que, por ejemplo, tú habías dicho que tú te lo quitaste porque tú lo decidiste, pero la semana pasada Juan dijo, no, yo le dije que se lo quitara. Entonces se ha hecho como mucho alboroto en los medios. Pero no hay diferencia. No, en realidad hace mucho lo platicamos él y yo, oye, ¿qué hago con el apellido? ¿Me lo quito, no me lo quito? En algún momento me dijo, haz lo que quieras. Luego me dijo, no, pues más cómodo que te lo quites. Y en realidad, o sea, la única realidad, la única verdad que hay aquí es que Juan y yo nos llevamos increíblemente bien. Se nota. O sea, llegan los reporteros y lo agarran en la encurva y le dicen, ¿qué sientes que ya se quitó el apellido? Pues él, ¿qué va a decir? No, bueno, pues yo le pedí. O sea, porque ustedes son incisivos. ¿Sabes qué? Pero la realidad es que nos llevamos muy bien, que a mí el apellido solar me parece un honor, que estoy muy agradecida de haberlo llevado tantos años. Es el apellido de mis hijas, es el apellido de Juan, una persona que quiero, que admiro, que siempre me ha respetado dentro de la casa y fuera de la casa, delante de los medios, me ha dado mi lugar. Y hoy no corresponde, hoy no corresponde llevarlo, pero no tiene nada que ver con el cariño que nos tenemos. Y siempre nos vamos a cuidar y siempre nos vamos a respetar. Y les juro que esto es de corazón. O sea, yo veo de repente parejas que se llevan mal y digo, ¿cómo? ¿Cómo te puedes llevar tan mal con alguien que tienes hijos y compartiste tantos años? Así es. No es el caso nuestro. Y te digo una cosa, bueno, vimos cuando Juan está saliendo, me parece fue de Televisa, ¿no? Y le hacen las entrevistas. Juan se desespera también mucho cuando uno está hablando de su trabajo. A él no le gusta hablar de su vida personal y también quiere, ¿no? De alguna forma que Maqui lleve su carrera por un lado y él por el otro. Póngase en el lugar de él que lo abordan así, pues, ¿qué voy a decir? Pero todo está en Santa Paz y esto del apellido no fue nada grave porque ya lo habían platicado y quedaron a una forma amistosa. Sí, totalmente. Y aparte a mí como que mucha gente en Instagram me decía, ¿por qué te sigues llamando Soler si ya no eres Soler? Que a la gente parece que le pone mucha importancia a eso. A esas cosas. Y entonces yo dije, bueno, mira, ya en el Instagram me lo quito. Y antes de casarme con Juan, me llamaba solamente Maqui artísticamente porque mi apellido que es Mogilewski, los pequé mil veces, es muy difícil. Magdalena Mogilewski. Magdalena Mogilewski Ockman. Entonces, ahora que vuelvo a la soltería, pues, seré Maqui. ¿Otra vez? Qué bueno. Pues, será, mira, aclarado. Maqui Noguera me voy a poner. Y amor, como es tu apellido, Mona. Ay, sí, te presto lo que quiero. Ay, gracias. Maqui Noguera. Asunto arreglado. No hay ningún pleito. Aquí todo se dio en Santa Paz y esta es tu casa, Maqui, como siempre. Gracias. Gracias. Seguimos, familia.